¡Están entrando los pez! ¡Están entrando! ¡Hola! ¿Qué te pasó, amigo? ¡Ahí están! ¡Saludan a todos! ¡Él está despeinado! ¡Se amigaron, se amigaron! ¿Serán los pez o serán Carla y Mael? ¡Que se den un beso! ¡Hola! ¡Ahí están! ¡Ya están ingresando al estudio! ¡Qué lindo! ¡Mirá qué lindo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Ya están aquí! ¡Qué buena onda! ¡Pero es un matrimonio! ¡Vilen de la playa! ¡Ella es la primera dama! ¡Pasamos por acá! ¡Seguimos caminando! ¡Sí, chicos! ¡Ya están! ¡Fíjense! ¡Adelante! ¡Están caminando bajo el justo! ¡Sí, sí, sí! ¡Me agarramos cabrera ahora! ¡A mí me parece que deben venir hace cuadras y cuadras saludando! ¡Sin duda! ¡Carla Peterson, Maica y Amigo Valera! ¡Qué lindo que estén acá! ¡Qué buena onda! ¡Bienvenidos! ¡No es los primeros invitados que entran así! ¡Sí, la verdad! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Y ustedes caminan por la calle también! ¡Así! ¡De la mano van así como van! ¡Todo el teléfono! ¡Cómo nos sentamos! ¡Qué fantástico! ¡Ahí, ahí! ¡Pocámonos todos por acá! ¡No, no! ¡Dónde quieran! ¡A la salsa de mi marido! ¡¿Qué? ¡Es de tu marido, Pedro! ¡Pero fuma tabaco! ¡Fuma! ¡Sí, sí! ¡Un porro! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Mirá que acá es un canal de televisión! ¡Es chocolate! ¡Ah, no! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Esto es peor! ¡Chocolate le dicen a otra cosa! ¡Eh, guay! ¡Sí, sí! ¡Por eso! ¡Uy! Me dijeron que Mike no para de comer nunca. ¿Es verdad esto? ¡No, no! ¡No, no! Pero mirá que flaco que es. ¡Es una cosa increíble! ¡Sí! ¡Ya lo tenía porque hemos investigado un poco acerca de la vida de su vida! ¡Es odioso! ¡Es odioso! ¡Es odioso! ¡No, no, no! Uno que respira y engorda. A través de la comida, canalizo la energía que voy desgastando. ¡Ah, perfecto! ¡Es como que te desestes a comer! ¡Pero comés y cagar! ¡No queríamos saber tanto, Gerto! ¡Es una vida pregunta para arrancar un... No, no, yo me puse ahora porque estoy... El Asirio me arregló un complemento vitamínico. Y me lo tomé y me quedé bárbaro. ¿Viste más que groso que está? Decime, Carla, desde la última vez que viniste. ¡Es otro poder! ¡No, no! No están hablando... ¿Vos están hablando? ¡Sí, sí! ¡No, Mike es la primera vez que está acá con nosotros! ¡Ché! ¡Qué cosa! Bueno, tenemos de todo, chicos. Para charlar. Primero, felicitaciones porque les está yendo increíble. Un éxito total. ¡No cagaron a Chile! Es buenísimo. Ganar latinero ganaba nadie. ¡Oye, lo que haces contra ti, Nelly! No, no, no. Yo estoy contra el mundo. Hoy no, siempre. No, la verdad que muchísimo éxito. Y aparte está re buena la novela. Eso está buenísimo. Eso está bueno. Está re buena. Claro, hacer una cosa que esté bien y que además le gusta a la gente está bueno. Y hace bastante que no se ve una cosa así. Y que vos disfrutes haciendo el trabajo y después que la gente lo reciba como lo está recibiendo. Qué humilde señor Pérez. ¡Ahí está! Le salió toda la frase. Le salió toda la frase. Le salió toda la frase. Toda la frase completa le salió. Aparte. Habló Martín o habló Gonzalo. Porque ahora en cualquier momento arranca Martín vas a tener que hacer el doble, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. En cualquier momento. Otra personalidad totalmente. Preparado para hacer Pels de acá para adelante un montón de años. Son Pels de acá. No estamos propios. Pels, el tren de la alegría. Ahora está en el tren. Van a salir los muñequitos. Sí. Una línea de colonias. Claro. Un muñeco le cambian la peluca y le ponen el pelo de Martín. Y le apretás y dice la frase que está en el pecho. Están tan lindos. Son como una pareja ideal. Linda producción increíble. Eso es. Tenemos que agradecer. División Mariana. Tienen buena piel. Muy buena, sí. A nuestra producción es la producción de la gente. Siempre con el mismo. El chiquillo siempre es el mismo. Siempre. Yo lo creo. No, no, no. Es una cámara. No, no, no. Y aparte está en el mismo tamaño. En el mismo tamaño. No, porque en realidad son carísimos y es re canudo. Y no lo prende, ¿viste? No, no, no. ¿Quieren tomar eso? No, 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 ya está. Lo que hago es suplir al cigarrillo. ¿Dejaste de fumar? Sí. Lo que hago es comprarme uno grande y a medida que lo voy fumando me asqueo y lo apago. ¿Y hace cuánto dejaste de fumar? Dos años y medio. Ah, te quedó la voz de fumador. Un aplauso. Tiene una voz, bueno, la voz hizo que Sebastián Ortega se fijara también, ¿no? ¿Solo por la voz se fijara? Sí. Sí, por el personaje. Hablo y estoy tapado. Está todo tapado, un casting que era... Bueno, ya vamos a hablar de todo. Bueno, ahora sí, estamos con los chicos. Se llevan, ustedes se llevan bien, se los ve, que se llevan bien, no hay manera, lo leí en la nota, lo veo trabajar, los centrar. Los querían hacer llevar mal de entrada, pero no lo lograron. Porque da la sensación de que se deben divertir mucho. Hay mucha gente que tiene como muchas cosas en común, ¿no? Mismo criterio humor. Es un gran pelotero. Sí. Esa es como la definición que te digo... ¿Improvisa mucho o...? Más o menos, no, la verdad que no improvisamos. Tratamos de ponerle un poco de vida a los libros, pero la verdad que los libros son buenísimos. Son buenísimos. Son buenísimos y tenemos que estar muy atentos porque por los costados, las izquierdas, que uno, viste, te da una piaca a leer la izquierda. A mí me dijeron que Tomás, el apuntador, no puede faltar a ninguna grabación porque... Me sacan a Tomás y me sacan una cuerda vocal. Estamos complicados. No, 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 Tomás. Más Pérez Barbosa. Es una cosa que... Bueno, o sea, es que los compañeros de ustedes quisieron opinar de ustedes. Hay de todo, hay de todo. Hay anécdotas, hay preguntas, hay comentarios. En este caso, Mex Urtis Berea se va a dirigir primero a uno y después al otro. Mirá. A mí me encanta, Carla. Me parece, me hace mucha gracia y está bárbara porque está loca. Escuché que vos dijiste, está bárbara. Y me pareció como que te gustaba físicamente, digamos. Como que te atraía físicamente. Está bárbara. Porque le darías y le darías mucho y mucho. Sí, no, pero no, 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 no. Con mucho respeto, pero sí, claro. Con respeto. Sí, 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 con... Corbata. Y un bien engominado, como corresponde. Por acá, señorita, sí, acá. Está buenísima, pero no tengo ojos para ella. Este, esta bárbara está muy fuerte, está muy buena. Ay, tenés cuidado con Mex. Y yo que lo abrazaba, tal vez. No, uno no sabe lo que provoca. Hay que tener... Mirá, ¿te das cuenta? Mirá lo vos. Que te agarra atrás de uno de los decorados. Le pregunto todos los días. Fuiste acá, lo hiciste el programa a la mañana en Canal 7, sí. ¿Tu hija cómo está? De los pensamientos que él tiene. ¿Quién me estaba mirando? Y de todo el tiempo. Mis partes. Todo bien. Generado. Ahora, acá hay algo que quiero saber, ¿no, Carla? Porque yo no puedo creerlo, ¿no? Pero a mí me dijeron, ¿es verdad que vos antes de empezar cada grabación le mostrás la cola a los técnicos? Ah, claro. Ah, bueno. Eso es un estímulo. Eso, me lo cuenta la gente de tu producción. Mariana, ¿eso lo quieres hacer vos? Mariana, ¿eso lo quieres hacer yo también? ¿Estás implementando una moda que...? Sucede que, bueno, el busto me lo ha visto y me dijo el director que me ha visto más el pecho a mí que a su mujer. Los pechos. Surte, surte efecto. Viste que no estoy tan relajada. ¿Así, directo? No, no, es que a veces se me escapa. Ah, eso está bien. Pero yo tenía como que vos decías, bueno, vamos a arrancar. ¿Habré hecho eso alguna vez? Sí, seguro. Y puede ser. Bueno, una mina generosa, digamos, no realmente, como para entrar en clima. ¿Cómo nos lo vas a sugerir? Aparte, después ya los que ni te lo van a pedir, porque ya dice, otra vez me entra el culo. No, pero eso es tremendo. El que trabajó con Carla pretende que todas hagan lo mismo. Ahora me dice, mañana no quiero entrar a la semana. Lo cuentan tus compañeros. Eso dicen. Eso dicen. Mike, Max también tiene algo para decirte a vos. A ver, no. A lo rato. Es un niño. Él está todo el tiempo haciendo sonidos, cosas así, voces, que lo hace bárbaro. Es impresionante. Oye, amigo. No sé, yo no sé hacerlo. Esa cosa es medio americana que te explica algo. Entonces yo le pregunté, vos cuando eras pibe, jugabas solo, ¿no? Era solo. Me dijo, sí. Claro, porque es un tipo que estaba, oye, que yo, oye, amigo, que son... Hace todos los personajes a la vez. Tenía dos hermanas más grandes que no le daban bola y bueno. Y entonces el tipo se tenía que entretener. Y es así. Hoy es eso. Es producto de eso. Me sacó la ficha, Max. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. No, no ando todo el tiempo haciendo ruidito. Hablaste, conversás a vos mismo, todo eso. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo con vos, por lo menos? Sí, sí. Es la mejor escuela. Es la mejor escuela. Sin duda. Y el neutro, yo te he visto también haciendo tu personaje. El neutro. Hablas que habla neutro. Muy bien. No, no, no. A ver. No, no, no. Y aparte por los 18 años. No, 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 no. ¿Cómo es que hablan? Por los 18 alguien alguna vez te dijo, porque no estoy en locución, debes haber pensado. Sí, también. Obvio. También. Pero... Claro, a vos. Para explotar. Fue más exteriorizarlo que... La radio me encanta. Hice muy poco radio, pero... Bueno, canta también en ambulancia. Claro, en ambulancia. En ambulancia. Acá al lado, en Belma, acá. Sí, acá al lado. Acá al lado. En febrero vuelve. En febrero, estamos en el Conex. Y aparte todo un show, porque... Están todos como muy lookeados. Exacto. En pollera. En pollera. Es una institutriz. Es una institutriz. Ah, mirá. El look de una institutriz. Nunca te fui a ver, tengo muchas ganas de verte, porque... Mañana es... Pasado mañana es la última. Ah, bueno. Ya te hemos todo vendido, ¿o no? Bueno, pero para Ana. En fondo... No, para ella sí. Sí, sí. Yo me... Ahí ponemos la panada. Sí, sí, sí. Eso chiquitita entró en todos lados, mira. El que también les quiere decir algo es Sebastián Ortega. No, no.